Hay que promover mayor debate sano entre nosotros. Creo que también puede existir el contraste entre los liderazgos que están en disputa, pero creo que hay que ser muy cuidadosos, muy serenos, porque vamos a llegar al 6 de septiembre y hay que llegar lo menos lastimados posibles, porque el proyecto es mucho más grande que cualquier afinidad personal, que cualquier identidad de equipo incluso, o que cualquier ánimo encendido en estos dos meses que se está dando este proceso. Y finalmente yo termino con esto. Creo que lo más interesante de este proceso es que es una especie de cristal donde toda la ciudadanía o los interesados con la cuarta transformación están viendo cómo se comporta cada uno y están viendo sus cualidades, insisto, y también los detalles que quisiéramos que mejoren. Por eso yo digo, después del 6 de septiembre, creo que tocará hacer un balance de dónde vemos aciertos de los 6 y dónde vemos preocupaciones o cosas a mejorar, porque al final, insisto, estamos hablando de un proyecto de transformación, y como fue claro también el presidente en aquella famosa cena, pues, y lo decía muy bien Jorge Cepeda Patterson en una columna, la sucesión no está entregada a una persona, sino a un equipo, y la capacidad que tenga ese equipo, o que tengamos esos liderazgos para la continuidad de poner por encima el proyecto, de dirimir diferencias naturales, obvias, este, que no le asusten a nadie, porque pues en cualquier proyecto político hay diferencias, la capacidad de darle conducción a un movimiento de masas o de mucha gente que quiere continuar con la transformación, pues dependerá de la habilidad de todos los liderazgos que estemos en cuestión para resolver problemas, para dirimir diferencias, para ponernos de acuerdo en lo común, para cerrar filas con un proyecto de nación, y para entender lo mucho que ha costado al pueblo de México llegar a este momento, como para dejarlo en manos solamente de algunos intereses personales, o la imposibilidad de caminar de manera conjunta. Yo creo que para mí eso es lo más importante, ayer lo platicábamos en el Comité Ejecutivo Nacional, si hoy fuera, si ya hoy se acabaran los recorridos, hoy podríamos decir que el proceso avanzó con sus detalles, pero en términos generales muy bien, esperemos que el próximo mes que venga, pues siga caminando la cosa bien, para que lleguemos al 6 de septiembre en las mejores condiciones.